Hola, bueno, sí, la verdad que contento por el triunfo que logramos hoy. La verdad que nos costó mucho contra un gran rival, pero bueno, por suerte se ganó, que era lo que tanto buscábamos. La diferencia de estos dos encuentros anteriores, en los que el conjunto no se vio bien, pero ahora están acá, ¿el factor localidad también influyó? Sí, sí, creo que jugar en nuestra cancha y hacer respetar nuestra cancha creo que fue importante. Creo que hoy defensivamente hicimos un gran trabajo, pudimos también manejar el tiempo del juego también para que ellos no se vengan, es un rival que tiene jugadores de mucha jerarquía y que por momentos te meten una, te meten otra y no te das cuenta y ya los tenés encima. Así que pudimos manejar bien esa diferencia y nada, así que contento por el esfuerzo que hicieron estos chicos, son chicos jóvenes, más sumado a los dos de experiencia que se pusieron el equipo al hombro también. Adquirieron a Miguel Marriaga de las pilas de Toros de Aragua, ¿cómo influyó eso en este equipo que ahora afronta esta etapa de la LPB? Bueno, la verdad que Miguel nos está dando una mano muy grande en lo que es, sobre todo, cerca del canasto, es un jugador que tiene mucha experiencia, aparte está asumiendo, anotando también puntos importantes que a veces a los jóvenes se les hace más difícil, así que la venida de Miguel ha sido súper positiva para nosotros y bueno, creo que es una gran contratación no solamente para ahora, sino para lo que va a ser el futuro de esta organización. Con todo ese talento criollo emergente que está desde el Camerino y ahora lo pone a práctica acá en el tabloncillo para, por supuesto, lograr la igualdad que se quiere y regresar al Foro de Valencia. Sí, sí, la idea es salir mañana igual, con la misma intensidad, salir con todo, que los chicos metan lo que hicieron hoy y bueno, no relajarse y buscar ese quinto partido allá en Valencia que puede pasar cualquier cosa.